Yo ya ligué mi regalazo y ellos también. Compré Suavitel y Viva Total, saqué mis cápsulas, junté mis dos mitades y me gané este hermoso carro. Compré Acción y Suavitel, saqué mi cápsula, junté mis dos mitades y me gané esta bonita lavadora. Y tú también, busca a tu pareja y liga tu regalazo.